Hola. En esta lección, vamos a continuar con nuestro presupuesto maestro, y vamos a pasar al estado de resultados presupuestado en este punto. Así que un resumen rápido. Una vez más, vamos a repasar todo el asunto aquí, solo que esto tiene que hacerse en orden. Si lo dividimos en sus partes, no está tan mal, pero tenemos que comenzar con un presupuesto de ventas, luego un presupuesto de producción, un presupuesto de materias primas, un presupuesto de mano de obra directa, un presupuesto de gastos generales de fábrica, un presupuesto de gastos de venta, un presupuesto administrativo general. Y luego teníamos algunas hojas de trabajo de efectivo para ayudarnos con el presupuesto de efectivo. Y luego hicimos el presupuesto del costo de los bienes fabricados. Y ahora vamos a desplazarnos hacia abajo hasta el presupuesto del costo de los bienes vendidos. Esos dos elementos van a ser necesarios para que nosotros, básicamente, solo para obtener ese número de costo para vender, para que podamos calcular en nuestro estado de resultados, que es donde estamos ahora. Ahora, por supuesto, un estado de resultados es básicamente gastos de ingresos. Vamos a empezar con los ingresos llamados ventas, en este caso, así que tenemos las ventas totales y vamos a sacarlo desde arriba. Así que vamos a decir que esto es igual, y vamos a desplazarnos hasta donde teníamos el número de ventas, hasta aquí. Es decir, un millón cuatro cuatrocientos setenta y dos de ventas que tendremos. Luego vamos a calcular el siguiente número, será el costo de los bienes vendidos. Solo voy a decir que esto es igual a lo que es el costo de los bienes vendidos allí arriba, donde lo calculamos en el cálculo del costo de los bienes vendidos, y eso luego será igual a lo que calculamos aquí. Este un millón uno noventa y uno punto ochocientos sesenta y cinco tenemos allí. Y luego las ventas menos el costo de los bienes vendidos serán el crecimiento. Voy a deshacer eso. Deshaz eso. Esa será la ganancia bruta. Y vamos a restar eso. Por lo tanto, el costo de los bienes vendidos es como nuestro principal gasto. Así que vamos a decir esto menos el gran gasto. Se trata de gastos relacionados, básicamente, con el inventario. Y luego vamos a desplazarnos hacia abajo hasta el siguiente conjunto de elementos. Esos rubros van a ser gastos operativos. Gastos colon. Y vamos a empezar con la comisión de ventas. La comisión de ventas va a ser un gasto, y no está incluida en el proceso de producción. No está aquí arriba. Va a ser aquí abajo. Como el costo del período en general. Y vamos a decir que es igual a. Y vamos a desplazarnos hacia arriba hasta el área donde calculamos los artículos de venta. Así que tenemos la comisión de ventas aquí. Y va a ser la suma de todas ellas. Así que voy a igualar la suma de la comisión de ventas de julio, agosto y septiembre. También podríamos haberlo obtenido del presupuesto de flujo de caja, porque pagamos en efectivo por esto, por lo que también estaría en el presupuesto de flujo de caja. Luego vamos a tener el salario de ventas, los salarios de ventas. Y voy a decir lo mismo, y decir que esto es igual, y, una vez más, podríamos tomarlo del presupuesto de ventas también. Pero voy a volver aquí a nuestro. Quiero decir, podríamos tomarlo del presupuesto de flujo de caja también, pero voy a subir a esta área de nuevo, al presupuesto de ventas y decir que es igual a la suma de la información de julio, agosto y septiembre. Así que estamos hablando del cuarto aquí. Así que podemos decir Enter. Y luego tenemos los salarios generales y administrativos, los salarios administrativos generales, los salarios administrativos generales. Así que vamos a decir iguales. Voy a desplazarme hasta el administrativo general y, de nuevo, pagamos en efectivo por ello, por lo que estaría en el presupuesto en efectivo. Pero voy a ir a los sueldos generales y administrativos, que es la suma de estos 11.000. Así que voy a decir que esto es igual a la suma de los meses de julio, agosto y septiembre. Y en realidad, tengo una columna total aquí, pero podríamos haberlo hecho de cualquier manera. Son los 33.000, 33.000, cero. Y luego tenemos el interés de los pagarés a largo plazo. Eso es, por supuesto, un gasto que está en el estado de resultados. Voy a decir que es igual y, en realidad, voy a sacar eso del estado de flujo de efectivo. Así que teníamos a largo plazo 5.000 al mes. Voy a recoger ese 15 allí mismo en lugar de subir todo el camino. Y luego tenemos el gasto por intereses. Lo llamaremos interés de pagarés a corto plazo. También teníamos otro pagaré y teníamos ese pagaré más pequeño, y ese era solo el 120 aquí, porque lo pagamos, recuerden, después del primer mes. Así que el único gasto que tenemos en eso son los 120 que pagamos en julio, y eso nos dará nuestro gasto operativo total. Así que este número, lo sacaremos aquí afuera, y vamos a resumir esta columna. Así que vamos a resumir en la columna de la izquierda los gastos operativos. Así que esto es igual a la suma de, y vamos a bajar los 132.48 a los 120 sumándolos, lo que nos da el 188.868. Podríamos subrayar esto de la pestaña Quiero Inicio aquí. Subrayar, si así lo decidimos, y eso nos dará el ingreso neto antes de impuestos. Así estamos. Pestaña aquí. El ingreso neto antes de impuestos va a ser la ganancia bruta. Bueno, tuvimos la ganancia bruta de ventas después del costo de los bienes vendidos menos los otros gastos operativos. Y tenga en cuenta que siempre calculamos los impuestos al final, porque los impuestos sobre la renta desequilibran, buco las cosas, porque obviamente suben a medida que aumentan los ingresos netos, los ingresos antes de los impuestos suben. Y dijimos que había una tasa impositiva, si miramos sus datos, del 35%, así que vamos a tomar este número aquí, 66467, por el punto 3, 5, y esa va a ser la cantidad de impuestos que pagamos. Ahora fíjate que el 35% es un impuesto fijo. Es un tipo de impuesto simplificado. A menudo tenemos que hacer eso en la vida real. Hay un impuesto progresivo, que es mucho más complicado para hacer un presupuesto. Así que a menudo estimamos un impuesto fijo cuando estamos haciendo una estimación como esta. Así que vamos a decir que esto es igual a 66467, menos el impuesto, y eso nos dará los 443,204.